Luz, hoja es la luz, luz de mi ojo La luz a el lugar, baile con balabar Y adentro las noches, música y pasión Sol, no entiendes lo que pasa aquí Eso es la noche, y de la noche son las cosas del amor Y corazón a media luz, siempre se entregará Mar, todo el ambiente huele a mar Mucho calor, sudores en la piel, su voz sabor a sal Y en la pista una pareja, se vuelve a enamorar No entiendes lo que pasa aquí Esto es la maravillosa noche aquí en la placita albera El mero califastado es la señora de los ángeles La noche son las cosas del amor